Le daba al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado mi voto particular sobre el dictamen que se presenta. Quiero compartir dos momentos que creí esperanzadores en la vida política del país. En diciembre de 2012, el 2 de diciembre presencié en el Alcázar del Castillo de Chapultepec un hecho que me parecía inaudito, pero profundamente esperanzador. Se firmaba el Pacto por México. Asombrado, escuché a Miguel Ángel Osorio Chong, recién estrenado secretario de Gobernación, decir lo siguiente. La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional. Y se constituye un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. Esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones debe ser someter con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad los intereses particulares que obstruyen el interés nacional. Un momento increíble, un momento inaudito. Otro momento marcó mi esperanza en la política. No me restituía ni la confianza ni la credibilidad en el régimen que se estrenaba, pero era una ventana de esperanza que se abría. Escuché el 10 de junio también de manera personal del 2013 al presidente de la República decir en la comunicación de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones uno de los mayores anhelos por los que luchamos desde hace muchos años, muchos mexicanos, concretar y escuchar que la Constitución definiera a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión como servicios públicos de interés general que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Pero de esos momentos, esperanzadores, estamos ahora viviendo un momento honesto para la vida del país. Un presidente de la República al que lo doblaron a menos de dos años de su gobierno. El proyecto que se pone a nuestra consideración presumiblemente reglamentario de la reforma constitucional que se promulgó hace un año es en realidad, contrario a esta. Se trata de una contrarreforma en su sentido más literal y jurídico. Traiciona en sus objetivos más importantes el espíritu y la letra de la reforma constitucional que se presentó ante el mundo como el fin de los monopolios mediáticos, pero terminará fortaleciéndolos. Es regresiva porque reduce varios de los principios constitucionales y otros francamente los ignora. Lo que tenemos en este momento tan frustrante de la vida del país es un golpe a la constitución impulsado por el presidente de la República y sus aliados en el Senado de la República. Se vacían los mandatos en la legislación secundaria y en tres horas. El proyecto no confirma solo la batalla ganada por las televisoras, confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes factivos. Es un Estado fatido al que se descubre a leer las disposiciones que vuelven a otorgar a televisar un ardor de regalos. La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el pacto tormético, pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad. Por ello votaré en contra de este dictamen en lo general y en lo particular. Y son varias las razones que explican el sometimiento al poder de las televisoras. Es increíble el desdébil y la arrogancia de una buena parte de la clase política frente a la protesta y las exigencias sociales. Se insiste en mantener los aspectos más nocivos de esta contrarreforma presentada formalmente por Peña Nieto y diseñada por el monopolio televisivo. El Frente por la Comunicación Democrática envistó las regresiones y ausencias. Los derechos de las audiencias son muy limitados y dejan la autorregulación de los medios su cumplimiento. Vuelven a estar ausentes derechos básicos como el de réplica. Es un absurdo legislativo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones elabore lineamientos para su incorporación en los códigos de ética de los medios y que proponga sancionar a los defensores de las audiencias. El Estado no puede imponerle a nadie una ética y en todo caso las sanciones deben establecerse a los concesionarios de los medios no a los defensores. Se violenta el artículo 28 de la Constitución al mantenerle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión así como en la administración de los tiempos del Estado lo que de manera exclusiva y directa se le otorgó al órgano regulador autónomo en el artículo 28 constitucional cuando se señaló la facultad de atribución de supervisión de los servicios de radio, discusión y telecomunicaciones y para lo cual la Constitución creó un consejo constructivo previsto en el artículo 6. Contrastante con la forma en que se desconoce el legítimo derecho de los medios públicos y sociales para vender espacios publicitarios así sea en mínima proporción de su programación a la radiodifusión comercial se le incrementan a nivel de descaro los tiempos de comercialización un auténtico atentado contra las audiencias y obviamente sin sanción alguna la propaganda presentada como información gran avance se anuncia otorgarle a los medios comunitarios e indígenas la posibilidad de comercialización del 1% de los presupuestos de comunicación de los gobiernos locales van a hacer depender ahora a las estaciones indígenas y comunitarias de los gobiernos estatales y municipales un atentado al derecho de identidad de esas exigencias sociales largamente pospuestas a la Secretaría de Gobernación se le sigue dejando la administración de los tiempos de Estado no obstante que vimos el manejo que ha hecho de estos y frente a la petición del Senado de la República para transmitir mensajes sobre la reforma petroleral la respuesta que otorgó la gran ausencia del proyecto fundamental es la falta de un capítulo específico para los medios públicos que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo décimo transitorio del decreto en cuanto a que deben contar con independencia editorial autonomía de gestión financiera garantías de participación ciudadana reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas y lo que fue pensado en el artículo sexto de la constitución para ser un sistema público de radiodifusión para desplegar y lograr al menos una cadena pública de televisión y una de radio ambas con cobertura en todo el territorio nacional a la par de países del mundo democrático está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar sus afanes propagandísticos y de control informativo se le ponen bajo el control del ejecutivo federal la dirección gestión y operación de este importante organismo el título más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia pluralidad y diversidad en ellos están ausentes los criterios y procedimientos para desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios en sentido totalmente contrario al establecido en el artículo 28 constitucional el proyecto es claramente protector de televisión y la clave esencial se encuentra en la transposa definición del concepto de preponderancia el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado para que sea definido por servicios y no por sectores y a partir de ello se le puedan poner las medidas necesarias para partirlo en su caso o someterlo a una competencia efectiva ya lo sabemos el gobierno y Televisa quieren que haya un solo preponderante por sector uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión el sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes telefonía fija móvil internet y televisión de paga en radiodifusión radio y televisión abierta esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga donde tiene más del 60% de suscriptores sumada la televisión satelital y por cambio bajo el concepto de sector Televisa no podría ser declarada preponderante ni en televisión abierta porque el criterio con el que se le mediría su tamaño es el de audiencia y no tiene más del 50% de ese conjunto de servicios pero la protección es tan descarada que en el caso de que se le declarara preponderante en radioinclusión las medidas que se le imponen no resisten la prueba de la mesa el proyecto es absolutamente desigual de la manera en que regula el preponderante telecomunicaciones a quien le impone las medidas necesarias efectivas y las que realmente requiere su concentración pero no así a los agentes preponderantes de radio y televisión al bocolio de la televisión no se le toca ni con el pétalo de una coma en el arcón de regalos para Televisa con el que Peñaní refiere reforzar su hipoteca mercantil se omiten criterios específicos para el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios esto es límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos en el capítulo de multiprogramación que se refiere a la eventual autorización de señales adicionales a los mismos concesionarios se desexenta del pobre obligatorio de la contraprestación y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura que corresponda el derecho a la información de la ciudadanía en términos de la diversidad y pluralidad de medios conforme lo dispone el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional que al preponderante de microgramación le van a reproducir exactamente el mismo número de canales que puede tener cualquier otro concesionario no siéndolo en el mercado de la televisión abierta por supuesto que uno de los mayores abusos en términos legislativos es el artículo tercero transitorio del proyecto es un auténtico ataque a la autonomía del instituto federal de telecomunicaciones se le están juzgando uno de sus dos brazos el artículo veintiocho de la constitución definió al órgano regulador como el órgano autoridad exclusiva en materia de competencia y le impuso dos mandatos fundamentales para combatir las prácticas neuropólicas ya sean relativas o absolutas y por supuesto para evitar los fenómenos de concentración el noveno transitorio es un salvoconducto para que Televisa pueda seguir adquiriendo sistemas de televisión de paga a través de sistemas de televisión portable es un salvoconducto para autorizarle una operación ya celebrada con la empresa Caprepont por eso califiqué a esta cláusula cuando estaba en un artículo sustantivo del proyecto como la cláusula Caprepont una operación de 8 mil millones de pesos que Televisa hizo y que requiere de una autorización porque ningún legislador se lo hubiera autorizado en términos de las reglas de la competencia pero le han dado una autorización desde la legislación para que pueda seguir acaparando sistemas de televisión de paga porque ahora la tesis es tan bótico criterio en el mundo de la competencia es que ante la eventual entrada del operador monopólico de telefonía Carlos Sestín o América Pony hay que crear un cubo de su tamaño hay que fortalecer al monopolio de la televisión de paga para enfrentar la eventual entrada del operador telefónico vaya principio económico de competencia crear un monopolio para enfrentar otro cuando en realidad lo que se tenía que hacer es generar medidas de desinversión de desincorporación verdaderas medidas asimétricas para que el país no se esté repartiendo entre los dos más ricos o preponderantes de cada uno de los sectores porque entonces lo que sigue es que le escrituren los siguientes bienes tanto a Televisa como a América Móvil este artículo no lo encontramos redactado así ni en la primera temporada de la Televisa es un auténtico escala quienes voten este artículo le están dando fichas a Enrique Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el dos mil quince y en el dos mil dieciocho es contrario a la nación es contrario al interés público y traiciona el principal objetivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones voy a terminar el señor presidente otras ausencias y achicamientos tienen que ver con la producción nacional independiente lo dijo que viene la senadora el proyecto le da vuelta a la constitución en un mandato ineludible garantizar mecanismos efectivos para la promoción de la producción independiente la definición del proyecto incluso termina beneficiando a las subsidiarias oficiales dicen como gran avance que le metieron el poder de mando pero le quitaron la participación directa en las partes accionarias de los concesionarios vaya logros de los que vamos a debatir punto por punto en el senado de la república por cierto la cláusula CAPECOM el gobierno transitorio todavía no encontramos al autor no sabemos quien lo puso sobre la mesa todavía no sabemos quien lo diseñó sería interesante que quienes participaran en esas negociaciones nos digan quien fue el autor de ese gobierno transitorio o quien lo puso en la mesa de la negociación porque hasta ahora es un artículo transitorio que llevó por obra del espíritu santo y se incorporó al proyecto del cambio compañeras senadoras compañeros senadores si las televisoras están ganando nuevamente la batalla los cambios los cambios al proyecto son los médicos el gobierno tiene lo planeado deja intocados los temas esenciales de la clave con televisión saldrá un proyecto reforzado en regalos para la televisión no importa que el presidente de la república al que se le hizo leer por teleprompter el discurso de pronunciación de la reforma constitucional haga el ridículo ante el mundo como el salvador de México el que ofreció combatir a los monopolios y hoy los vuelve a fortalecer con un proyecto regresivo mi voto será encontrado y estoy listo para el debate en lo particular sea aquí o en el pleno del senado de la república por su atención muchas gracias gracias